Ayer también ha sido aprobada la Organización de Rehabilitación de Edificios y lo hace incluyendo varias enmiendas de nuestro grupo con las que se incluyen criterios medioambientales y sociales. De esta manera se aumentarán los porcentajes de ayudas a las rentas más bajas con incremento en función de las hijas e hijos menores de edad de las familias y se incluye un tramo más para las rentas medias. Además, los edificios de más de 50 años de antigüedad también podrán optar a la subvención para la rehabilitación, tan solo mejorando un grado la calificación energética del edificio. Tengamos en cuenta que el parque de viviendas de la localidad es en general antiguo y para que este tipo de viviendas pudiese alcanzar el grado C sería una obra enorme y prácticamente inviable para todos esos edificios. Ahora, con un solo salto de las escalas inferiores a una superior, ya se podrá optar a la subvención. Como ejemplo, pasar de una calificación F a una E en un piso puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 40%.